Conecte con la ciencia La ingeniería de datos es por el momento una de las áreas más prometedoras. Se dice que en esta década se ve la tendencia al crecimiento, a la expansión de toda la industria hacia la inteligencia artificial, hacia el desarrollo de datos. Pero finalmente creo que lo que más se genera todos los días son datos. Realmente el campo les va a abrir las puertas mientras sepan qué hacer con una cantidad de información que ya está disponible para todos. Conecte con la ciencia Somos AVEJAS UG, Universidad de Guanajuato 290 años de excelencia académica Conecte con la ciencia